¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¿Qué es eso? ¿Yo soy tu papá? Sí. ¿Que yo soy tu papá? ¿Quién te dijo eso? Mi mamá. ¿Tu mamá te dijo que yo soy tu papá? Sí. ¿Y cómo ella te dijo? Que cuando llame un idiota en la calle, que le digo eso a mi papá. ¡Muchacho! Tú eres bonito el muchacho. ¡Mi hijo! Papi, dame 100 pesos. ¿Para qué tú quieres 100 pesos? Para comprarme un político. ¡Muchacho! Te ha dicho que no me compre disparate. ¡Se me va! ¡Muchacho! 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 Te voy a meter talento en lo que te voy a poner ahora. Hay un paciente que se hizo todos los análisis. ¡Todos! Y va a buscar los resultados. ¿Dónde el médico? El médico lo recibe. Un poquito triste el médico. Dice. Dos noticias. Una buena y una mala. Dime en cuál me voy primero. Dice él. Díganme la mala primero. Dice él. Dice él. En uno de los exámenes. SIDA. Y la buena. Saliste bien en colesterol. Oye lo que te voy a decir. Veneno. Veneno. No es lo que tú estás pensando que significa esa palabra. Veneno es una orden dada a un tipo llamado Neno. Para que vaya a hacer algo. Veneno. Aprende que tú no naciste para semillas. Ya. ¿Qué? ¿Me cogiste miedo?